Hola, muy buenas tardes. Un gusto continuar con todos ustedes nuevamente. Mi nombre es Gina Villegas y si aún no has pensado qué preparar estos días para el café o porque se acerca la Semana Santa, hoy les voy a compartir una idea muy rica, diferente y práctica. Un pan de cebolla. Desde que vamos a decir que es de cebolla, su alto contenido va a ser un porcentaje de cebolla. Entonces vamos a tener un sabor que predomina pero que tal vez a alguien que no le guste no le va a gustar, ¿verdad? El sabor porque la preparación es muy diferente. No nos van a salir los trocitos de cebolla. ¿Por qué? Porque lo vamos a procesar. Es un pan de levadura pero ustedes van a ver qué fácil que es. Acá tengo yo 200 gramos de cebolla que está pelada y picado en dados grandes. Lo vamos a colocar en la licuadora. Le voy a agregar un huevo. Voy a agregar un huevito a esto. Le voy a agregar una cucharada de sal y dos cucharadas de azúcar granulada. Voy a agregar media taza de aceite de girasol o aceite de oliva. Y también voy a agregar media taza de agua, de agua tibia. ¿Por qué la vamos a agregar tibia? Porque como lleva aceite entonces para que a la hora de unirse y procesar sea más fácil. Y esto lo vamos a colocar en el licuador. Vean, es súper fácil este pan pero es riquísimo. Acá colocamos esto y vamos a agregar. Podría ser como la base de una mayonesa, solo que estamos haciendo todo junto de una sola pan. Estos son todos los líquidos que vamos a utilizar para el pan. Después en la batidora, yo lo voy a hacer en batidora o a mano, ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas, yo voy a colocar 600 gramos de harina de trigo. Voy a utilizar una harina con bajo porcentaje de proteína, igual pueden utilizar una harina media, no al 100% una harina fuerte para que el pan nos quede más suavecito y esponjoso. Voy a colocar una cucharada de levadura instantánea que la que yo utilizo es la FermiPan. Una cucharada de levadura instantánea FermiPan, yo uso la para pan dulce, para que el pan sea salado, me gusta usar esa levadura, las que utilizan levadura salada para lo salado también y yo uso la dulce para ambos panes. Esto lo voy a colocar en la batidora con el gancho y lo voy a mezclar. Es un pan muy práctico porque no voy a hacer esponja previa como hacemos en otras ocasiones, sino acá nada más voy a mezclar harina con la levadura, voy a hacerla con el gancho, voy a dejar que eso se una un poquito y seguidamente voy a ir incorporando poco a poco todos los líquidos hasta tener una masa suave, manejable y una masa que ya tenga un desarrollo de gluten bastante bueno para que el proceso sea mejor. Ya después voy a ir incorporando acá. voy a dejar que se me una aquí un poquito más esto, podemos utilizar entre 600 y 650 gramos de harina. ¿Por qué podemos jugar con esos 50 gramos? Porque dependiendo del tamaño de nuestro huevo, esa va a ser la cantidad de harina esta que yo lo voy a poder colocar, porque la cebolla la van a procesar, me parece que aquí todavía queda un poquito del batido. Si ustedes gustan, le podrían incorporar dos cucharadas o tres cucharadas de queso seco, de queso molido, pero entonces si el queso es muy salado, vamos a bajar la cantidad de sal, porque le vamos a colocar una cucharada de sal a los 600 y 650 gramos de harina. Y no se preocupen, que ahí en el link donde ustedes van a encontrar la receta, yo se las voy a compartir en gramos y en tazas. En la página de Tixi, en el canal de 100 Secretos Condores, yo les voy a compartir la receta en gramos y en tazas para que todos lo puedan preparar. Acá vamos a dejar que eso siga batiendo hasta tener una sola masa que esté firme para que desarrolle el gluten. Si fuera necesario, porque ustedes utilizaron una harina, yo estoy utilizando una carina, para que ustedes se den cuenta, pero si ustedes utilizan una harina, por ejemplo, la Winter o la Roja de Pacasa, que tienen un porcentaje de proteína un poquito más alto, podría ser que ustedes necesiten un poquito más de agua. Entonces le vamos a colocar este poquito de agua, poco a poco, y que siempre esté tibia, siempre que esté tibia. Voy a ponerle un poquito más de velocidad, porque yo voy a trabajar con esta misma masa, no tengo otra masa previa, porque después se me hace mucho pan. Eso es un pan neutro, van a ver qué bonito que queda. Ustedes pueden hacer bollitas, pueden hacer pancitos, ya como de más forma de bollito, para hacer un sanduichito, o este tipo de preparaciones. Y entonces voy a ir con la presentación. Ahora, para todos y todas las personas emprendedoras, tengan una opción más para ofrecer todos los quesos. Voy a ponerle un poquito de harina así, nada más, para que me desarrolle el gluten más rápido, para que ustedes lo puedan hacer. La harina debe estar previamente tamizada. Y si van a agregar el queso, quieren agregar alguna hierba adicional acá, lo vamos a hacer todo procesado, o si es una hierba que la vamos a hacer picadita seca o así igual. Pero no le vamos a colocar los trocitos de chile, de cebolla, de bulantro, sino que va a ser, si ustedes le colocan en lugar de cebolla, bulantro, les va a quedar un pan verde. Pueden hacer la variación también. Les voy a enseñar acá. Vean, aquí la masa está suave todavía. La masa es suave, yo me pongo un poquito de harina, acá no ha desarrollado todavía el gluten que yo necesito. Vean, todavía es una masa suave y se rompe. Entonces, ahí la voy a dejar, voy a colocarle un poquito más de harina. Yo puedo jugar con los 50 gramos que no le coloque desde el principio, porque a veces se los coloco hasta después, para ver. Porque conforme ella vaya amasando, ella va a ir cogiendo más humedad. Entonces, tengan cuidado para que no resequen la masa, para que el pan siempre sea suavecito y grito. Igual, si tienen alguna duda, nos pueden escribir a la página de Pich, que es con base a los productos que nosotros estamos utilizando de Pich y Pich y es con la receta, me pueden contactar al 886-76546 y con muchísimo gusto les voy a estar ayudando. Recuerden que tenemos cuatro tiendas disponibles para todos ustedes. Pich y Pich. Estamos ubicados en San Pedro, en San José Centro, en Liberia y en Pabas, que es la tienda más grande, donde ustedes van a encontrar el patio 20, un montón de artículos y insumos para la pastelería y el outlet, que también encuentran grandes producciones. Ahorita se encuentran todos los artículos de Pascua, solamente en la tienda de Pabas, para que se van, aprovechen y se den una vuelta. Vean cómo ellos se van rollando acá. ¿En qué velocidad está la batidora? Está entre 4 y 6. La estoy haciendo suavecita, de hecho a mí casi no me gusta hacer pan en estas batidoras pequeñas, pero como estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo acá es la mitad de la receta, por eso la estoy haciendo acá. Estoy trabajando con 325 gramos de harina, pero a ustedes les estoy dando la receta completa. Si yo voy a hacer la receta completa, trabajo en una batidora más grande para no forzarla más. La masa va a estar bien elástica. Cuando yo quiero que mi pan siempre sea suavecito, yo siempre voy a buscar una masa que sea muy elástica y suave. Tiene que ser una masa suave pero manejable. Vean aquí como ya va desarrollando más gluten, que ya no se me rompe con tanta facilidad, como se rompe al principio. Se ve un poquito como más textura de celulita, porque tiene un poquito de cebolla. La cebolla siempre ahí nos va a marcar. Aquí le falta todavía un poquito más. El amasado, si ustedes lo hacen a mano, el amasado va a ser alrededor de unos 15 minutos. El amasado va a ser alrededor de unos 15 minutos para las que la quieran hacer a mano. Igual, como es una masa tan fácil, ustedes colocan la harina, hacen un alcancito, colocamos el líquido y con una receta nos vamos ayudando y vamos amasando. Es una masa muy suave, es una masa muy rica, entonces no hay que hacerle mucha fuerza. La vamos a ir trabajando despacito. Es un pan muy lento, ustedes pueden utilizar para los sanchitos, para comer con la artilla, con la artilla, que es delicioso, con la crema. Y ustedes ya lo pueden cominar ahí. Voy a amasarlo un ratito a mano para que... ¿De cuántos watts es la batidora? Esta es la Ultra Power y esta es de 300. Voy a colocar un poquito de harina, me voy a ayudar como una rasqueta. Si, yo les recomiendo que a estas batidoras pequeñitas, por ejemplo a esta, yo no le coloco más de 300 gramos de harina. Para hacer pan, para hacer queques es otra cosa, pero para hacer pancitos no. Para hacer pancitos no me gusta colocarle más de 300 gramos. Ya si voy a hacer la receta completa, que son los 600, 650 gramos de harina, yo voy a utilizar una batidora más fuerte. Y aquí ustedes van a ir amasando. Es muy fácil, no crean que es que les va a costar mucho amasarlo. De hecho, había pensado hacerlo a mano, pero es que me inyecté. Me ha dolido un poquillo el brazo, entonces no quería amasar mucho a mano. Vamos colocando siempre un poquito de harina, pero poquito, no mucho, porque también la pueden secar. Con el mismo amasado, ella va a ir siendo suave y también la pueden ir amasando como si fuera un sobre. La cerramos, la hacemos para acá, para acá. Cuando la hacen a mano, todo a 100% a mano, yo les recomiendo que entre los amasados hagan procesos de reposo. Entonces, la amasamos, como estamos desarrollando tanto gluten, ustedes la pueden amasar un ratito, dejarla unos 10 minutos tapadita. Entonces, la están haciendo a mano y la van a dejar un ratito. Entonces, la agarran así, la tapan con una palangana, con uno, con lo que tengan, la dejan 10 minutos reposando. Pasados esos 10 minutos, vienen otra vez y siguen amasando. Para que el gluten se desarrolle mejor y sea más fácil que la trabaje. Podría reposar los ingredientes. Claro que sí, es súper básico y súper rico. Vamos a ver la receta. Vamos a utilizar 200 gramos de cebolla picada en trozos. Les voy a decir primero lo que va a ir a la licuadora, para que no se enreden. 200 gramos de cebolla, que lo vamos a colocar en la batidora, en la licuadora, perdón. Media taza de aceite, que puede ser de girasol o puede ser de oliva, cualquiera de las dos. Media taza de agua, una cucharada de sal, dos cucharadas de azúcar, un huevo, todo eso lo van a procesar en una licuadora. Bien, que quede la cebollita bien procesada, para que se vea la masa bien lisita. Y en la tazón de la batidora o en la mesa de trabajo, como ustedes la quieran hacer, si a mano o en batidora, van a colocar 600 gramos de harina, una cucharada de levadura instantánea. Mezclan eso, y después van a incorporar lo anterior, la mezcla anterior, y van a empezar a amasar, hasta tener esta consistencia. Si ustedes gustan pueden poner queso, si vamos a utilizar un queso parmesano o un queso molido que tenga mucha sal, van a tener cuidado, porque pueden salarlas mucho. Voy a dar un momentito el horno, para los que ya tengo listos. Y vean que fácil, también es amasar la mano. Van a buscar hasta que tengan una masa suavecita y bien lisita, veanla, como la piel de un bebé, va a estar bien lisita, y ahí la vamos a dejar. ¿Qué vamos a hacer? Después de que ya nosotros hicimos la masa lisita, o tienen para que desarrolle buen gluten, vean aquí, si ya la van a dejar ahí, para no romper, la vamos a dejar. Yo voy a colocar un bol con aceite, voy a colocarle aceite, y la voy a dejar descansar tapada durante una hora. Esto se va a ir, lo tapo, y la dejo reposar durante una hora, en el lugar más cálido de su casa. Puede ser que usted utilice el horno con la luz encendida, para darle calor, y que ella nada más duplique su tamaño. O puede ser que ustedes tengan el tazón de tezcoma, que es para fermentar el pan, que es súper recomendado, entonces lo van a fermentar en el tazón de tezcoma. Entonces ahí, pasado la hora del reposo, yo voy a traer la masa, que yo voy a trabajar con esta mía, la masa ya va a estar grande, ya duplicó su tamaño. Coloco acá, sobre la mesa de trabajo, coloco un poquito de harina. No crean que lo que yo coloco de harina, donde estoy haciendo esto es un montón, es un poquitito de harina. Coloco toda la masa, le saco el aire, en esta forma, y voy a proceder a hacer las, los pancitos o la rosquilla, como ustedes quieran. Ya yo vengo, saco aquí el aire, arroyo, y voy a venir a hacer las figuras del pan que yo quiera. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacerlas siempre pesadas. Entonces, si yo voy a hacer, como las que les voy a enseñar ya terminadas, esas las hice de 50 gramos o 55 gramos. Y los pancitos más largos los hice de 135 gramos. Entonces, ¿qué cantidad les va a salir? Eso va a depender de la cantidad o el tamaño que ustedes utilicen para realizar cada producto. Entonces, de 50 gramos, para que ustedes tengan una idea del tamaño que yo les voy a enseñar. Entonces, yo las voy a hacer acá, las voy a cortar todas, por ejemplo. Entonces, ya yo las tengo acá. Mientras que yo las voy a bolear, hay que bolear este pancito. Entonces, se pueden colocar un poquito de aceite en las manos cuando vamos a bolear. Le ponen un poquito de aceite, majamos acá un poquito, hacemos como una bolsita y después boleamos en el centro de nuestra mano. Este pan tiene que ir nuevamente en una bandeja y va a ir a fermentar nuevamente. Entonces, que ahora la fermentación puede ser entre 30 a 45 minutos para que dupliquen su tamaño. Así las vamos a hacer todas. ¿Qué caso le puede poner? Le puede poner queso molido, queso a gases. Si el queso turbial va muy suave. El queso turbial va muy suave y es muy húmedo, nos va a dar mucha humedad. Tendría que hacer un queso que sea para freír, para que no nos suelte agua. Se puede hacer en pan de molde. Se puede hacer en pan de molde. Puede hacerlo en pan de molde, pero tendría que mezclar la mitad de la harina por harina fuerte y la mitad por harina débil, para que sea un pan más consistente y de fuerza para el molde. Vean todas las que vamos a hacer, las bolitas. Las vamos a bolear. Este otro lo voy a espirar un poquito acá. Voy a hacer como un rollito. Y voy a marcar como un pancito acá nada más. Siempre sacamos el aire. Aquí no tiene aire porque yo estoy trabajando la misma masa que acaba de hacer. Es que si no hago mucho pan. Ya tengo una receta hecha y esta otra que hago y otra que uso para trabajar, hago mucho pancito. Sirve para hacer pan baguette de cebolla. Sirve para hacer un pancito, pero no exactamente baguette porque va a ser un pan de una miga más suave. Es que ya tengo en el horno porque están listos. Yo uso levadura instantánea, pero siempre que hago una esponja, ¿verdad? Ajá. Seca porque si la pongo directa a la harina, el pan me queda muy duro. Yo veo que la gente la usa así y le queda bien. A mí no. Habría que ver que estás haciendo mal si estás dejando el pan muy seco desde el principio. Porque al hacer esponja, a mí me gusta hacer muchos panes con esponja porque el resultado es más exitoso. En ese mismo pan podríamos hacer una esponja con la levadura. Y lo que vamos a hacer es coger un poquito de agua, un poquito de azúcar, un poquito de harina, hacemos la esponja. Y cuando venimos a colocar los líquidos del proceso de la cebolla, vamos a colocar la levadura en esponja. La esponja hace que el pan sea más rico, crezca más, sea más esponjoso. Lo que pasa es que hay personas que en realidad les da perecilla hacer la esponja. Pero si usted no tiene problema en hacer la esponja, es mejor que siempre la haga. Utilizarla de método directo no tiene por qué quedarte mal. Algún proceso estás haciendo ahí que está chocando y no te está quedando bien porque no hay por qué el pan te quede mal por ser esponja. O no sea esponja. Yo tengo estos moldecitos que son súper bonitos. Estos que yo tengo acá son de la línea de Tescoma, que tiene productos tan hermosos para la cocina que ustedes consiguen en tips. Y son marcadores para pan. Eso me facilita que yo voy a decir voy a hacer rosquillas de cebolla, voy a hacer otros que son de especias y voy a hacer otros que son pancitos de otro sabor. Entonces yo los puedo distinguir con los marcadores. Entonces yo el marcador le voy a colocar un poquito de harina y lo voy a venir y lo marco acá. Le hago presión. Y así me van a quedar las rosquillas. Estos van a ser rosquillas, digamos estos van a ser de sésamo. A estos otros les voy a poner queso por encima. Entonces para yo saber los voy a hacer con estas formas. Con este otro largo lo que voy a hacer son los que van a ser larguitos. Que van a ser las bollitas para que sean como una trenza y las voy a venir a marcar. Entonces es muy fácil porque yo nada más lo que voy a hacer es o bollitas o voy a bolear o voy a hacer rollitos y voy a hacer nada más las trencitas para el pan. Y ya esto cuando lo tengo acá voy a venir con una bandeja. ¿Cómo se llama el juego de marcadores amarillos? Los marcadores, estos que yo estoy utilizando son de la marca Tescoma. También hay de otra línea en tips de Ateco. Consiguen de diferentes figuras, yo solo tengo estas tres figuritas. Pero en tips van a encontrar una gran variedad de moldecitos de estos marcadores. Ya los vamos a colocar acá. Dice su mamá que le lleve para el cafecito. Dice mami que le lleve para el café. Mami, voy a tener que mandar yo. Yo le invito porque tienen que venir a recogerlos. Acá ya los tenemos listos. Yo voy a tener esto, lo voy a banizar. Lo voy a banizar pero esto no ha fermentado. No pasa nada. Porque es para acá. Yo voy a banizar con huevito batido con leche. Las que usan su set pueden colocarle. Estos son semillitas de amapola. Le voy a colocar a unos semillitas de amapola. A otros les puedo colocar sésamo. Así los voy a dejar. Puedo coger una mezcla de especias, banizar y colocar. Y ya esto cuando lo tengo así listo, me lo voy a llevar otra vez a fermentar durante unos 30-40 minutos para que dupliquen su tamaño. Pasado ese tiempo que ya fermentó, yo los voy a colocar en el horno. A 350 Fahrenheit o 180 grados durante 30-35 minutos. Cada quien conoce su horno. Y lo que vamos a buscar es un doradito con el que yo les voy a enseñar. Se marca antes de ponerlos a coger. Se marca antes de ponerlos a crecer. Si, si usted los marca después de que el pan creció, le vamos a sacar el aire. El pan va a crecer con ese aire. Entonces hay que marcarlos antes de llevarlos a crecer. ¿A cual temperatura se hornea? Se hornea a 350 Fahrenheit o 180 grados. Cualquiera de las dos temperaturas depende la que estés utilizando en tu cocina. Vamos a recoger aquí para traer los que ya tengo listos para que los den. Y voy a traer un cuchillito para partirle unos para que también le vean un poquito. La levadura que yo estoy utilizando es la FermiPan. Levadura instantánea. ¿Cuántos 600 gramos en tazas? ¿Cuántos son? 600 gramos en tazas. 600 gramos en tazas. Vea. Estos días me han estado preguntando un poquito de las medidas de las tazas. Que tal vez yo digo que una taza son tantos gramos y mis compañeras también dicen otra medida. Para mí una taza son 150 gramos. La harina que yo estoy usando. A veces las harinas van a variar un poquito dependiendo de la humedad. Pero por ejemplo la harina que yo utilizo. Yo siempre la mido la taza y la peso. Y me anda entre 145 y 150 gramos una taza. Entonces cuando yo las voy a utilizar yo les digo una taza de harina son 150 gramos. O sea quiere decir que si yo voy a utilizar 600 gramos son 4 tazas de harina. ¿Verdad? Porque entonces a veces se confunden porque dicen. Es que me dijeron que eran 125 gramos una taza y Gina dijo que son 600. Por ejemplo con la harina que yo uso una taza son 150 gramos. Para no confundirlas porque luego ustedes ahí como que se confunden. Pero por ejemplo mi taza de harina o la taza que yo uso medidora de una taza son 150 gramos. Porque en las tazas hay diferentes medidas ¿Verdad? Por eso es que es muy importante utilizar los gramos y hacernos de la romana. Porque uno puede ver 3 o 4 tipos de huequitos de tazas. Y en una son 125 gramos. En otros son 150. En otros pueden ser 135. Y ustedes se pueden confundir. Pero por eso es que los gramos siempre va a ser lo más exacto. Pero la taza que yo uso es de 150 gramos. ¿Cuántas veces le ponen a fermentar el pan? Dos o tres veces. Dos veces. La primera es cuando hacemos la masa que ya está lista va a la primera fermentación. Después de que eso fermento ustedes vienen, sacan el aire, formamos la ollita. Formamos la ollita, la barnizamos, la marcamos, la dejamos reposar. Unos 30 minutos duplica su tamaño y va al horno. Y vamos a tener esto. Vean las que yo tengo acá. Vean que bonito. Es un pan súper súper suavecito. Estas son las que yo preparé como tipo de sanguchito. Como para hacer sanguchitos. Vean que bonitos que quedan. Y estas son las que marqué. Unas son de rosquilla, otras son de espiral. Entonces es muy fácil porque podemos marcar los pancitos de diferente forma. Y nos van a quedar muy bonitos. Y lo único que hicimos fue hacer una bolita. Voy a partirles una para que ustedes vean la anilla. Y también vean cómo está la texturada del pan. ¿Qué cantidad de pan le va a salir? Eso va a depender del tamaño o los gramos que usted guste hacer su bollita. Por ejemplo, a mí de esta me salieron, aquí hay 2, 4, 5, 8. Me salieron como 14 bollitas de estas, de este tamaño y 3 de la larguita, de la trencita. Que no era una trencita, vean que importante. Esto era un solo bollito y yo lo marqué con este marcador. Y vean que bonito que quedó. Entonces, eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Si somos emprendedoras o emprendedoras y queremos ofrecerle variedad a nuestros clientes. Voy a cortar esta acá para que la vean. La pregunta, Rafael, en las tazas mías dicen 250 gramos. Sí, lo que pasa es que la taza puede decir 250 gramos. Lo único es que si usted va a medir, por ejemplo, una taza de azúcar, no te va a decir que son los mismos gramos que una taza de harina, que una taza de almidón de maíz, que una taza de harina de arroz, que una taza de azúcar glas. Porque no van a medir siempre lo mismo. Entonces, uno tiene que tener cuidado con estas cosas. Por ejemplo, vean, estas tazas todas son diferentes. Y esta taza, que es la básica que yo uso para todas mis recetas, esta taza son 150 gramos de harina. Si utilizo de esta otra, también me da los mismos 150 gramos de harina. Pero si utilizo esta otra línea de tazas, me da 140 gramos una taza de harina. Entonces, yo lo que trato de usar siempre es la misma. Hay otras tazas que son como en palita, entonces va a decir, y claro, la taza aquí dice que son 250, porque puede ser que sea una taza de líquidos. La taza de líquidos va a decir que son 250 o 240. Pero yo no voy a medir una taza de harina en este tipo de taza. Estas tazas de piché son solamente para medir líquidos o ML, pero para los secos siempre vamos a utilizar ese tipo de tazas. Por eso es tan importante que nos acostumbremos a tener una romanita. Ahora son de muy bajo costo. Y si nos gusta este arte de la cocina, la mejor inversión que podemos hacer antes de iniciar en cualquier cosa es tener una rumana para que todas nuestras recetas sean de lo mejor. Vean que rica la miga. Vean que rica que queda. Es súper rico. Es súper suavecito. También para que ahora que ya están otra vez en las clases, ustedes puedan hacerle el pancito a los chicos de la casa para las meriendas. Diga, ¿cuántos watts es la batidora más grande? Que se ven ahí las dos. ¿Qué marca? La negra. La negra es la KitchenAid de 5 cuartos. Esta es de 5.75. La KitchenAid 600, esta es de 5.75. Y esta otra es una cuisinal y es como la plus de KitchenAid igual. Y esta que es la que uso siempre para hacer pan, es la Spar Mix, que si es una batidora más grande igual puedes hacer queques, pero también la utilizo mucho para todo lo que es panadería. Es una batidora de un caballaje más fuerte, de un motor más fuerte para que ustedes las puedan encontrar dependiendo de lo que necesiten. Todas esas batidoras ustedes las encuentran en las tiendas FIPS. ¿Y si tienen alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? Entonces la diferencia en gramos está en la taza. Si algunos dicen que la taza es de 125 gramos. Si, si es que digamos, si yo voy a medir, como les digo, con esta taza blanca, que es la que yo mido mi harina, esto pesa 150 gramos una taza de harina. ¿Cómo mido yo una taza de harina? Para que también eso les quede claro, es muy importante. Yo, esto es una taza de harina y yo esto lo voy a limpiar acá. Esto es una taza para mí. Yo no voy a venir ni a golpear ni a decir que es copetona. La taza de tomar café, que era exitosa, se quedó para la abuela. Pero nosotros tenemos que usar las fórmulas para que las cosas sean bien. Y esta es una taza. Y si yo voy a medir esta taza, esta taza va a medir 150 gramos. Porque esta taza que yo uso mide 150 gramos. ¿Ve? Esta es la taza. Esta es la taza que yo voy a usar. ¿Qué dice? 148. Bueno, pero ahí está. Esa es la taza. Puede jugar un poquito por la humedad de la harina y todas estas cosas, pero es igual. O sea, la taza de harina es un aproximado. Entonces, hay que tratar de ser más exactos. Porque, por ejemplo, si vos vas a utilizar en esta receta una taza que para vos es 125 gramos, lo que va a pasar es que te va a hacer falta harina. Te va a hacer falta porque va a haber mucha humedad con base a lo que yo estoy trabajando. Entonces, para que no se pierdan ahí, por ejemplo, si mis compañeras le dicen que la taza era de 125 gramos, posiblemente es porque en la taza que ellas dieron sí era de 125 gramos. Entonces, respetamos como esa parte de las recetas para que ustedes no se vayan a confundir y siempre vayan a tener resultados súper exitosos en todas las recetas como las que han tenido hasta el guiador. ¿Alguna pregunta? Entonces, los líquidos se miden en los chelos, en tazas. Sí. Los líquidos siempre los vamos a medir en los pichelitos y los secos los vamos a medir en estos. Ajá. Todo lo que sea líquido. Si yo les digo 125 gramos de agua o 125 ml de agua es lo mismo en los líquidos. En los líquidos va a ser lo mismo, pero en secos es otra cosa. En otras palabras, a comprarlos más. Bueno, sí. Pues ahora son muy baratas, chiquillas, y es súper cómodo comprarlas. Hay muchas facilidades y ustedes van a tener resultados más exitosos. Entonces, vale la pena invertir en una romanita. Y que sea digital. De las de agujita, mejor ya no. Porque se van a perder un poquito en estar buscando si está bien medido o si vemos bien la aguja. Y si ya estamos ahí en medio de la vista, nos va a costar más verlas. Entonces, es mejor que utilicen una digital para que las cosas sean más exactas. Recuerden que este video y esta receta va a quedar para todos ustedes en la página de tips. En el canal de YouTube Sin Secretos también. Ahí la van a poder ver. Yo se las voy a compartir en gramos y tazas para que todas la puedan hacer. La que no tiene batidora la puede hacer a mano. Simplemente un poquito más de trabajo. Simplemente busquemos un buen desarrollo de las migas del pan. Un buen desarrollo de gluten para tener una receta más exitosa. Son pancitos muy fácil y prácticos para que ustedes puedan seguir creciendo. Ahora que ya viene la Semana Santa y que a todos nos encanta comer pan. Entonces, pueden seguir disfrutando. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Saludos porque sé que cruzamos fronteras y nos ven desde muchas partes del mundo. Entonces, es un gusto que ustedes nos acompañen. Recuerden que estamos de lunes a sábado a las 3 de la tarde. Y los lunes, recuerden que Doña Doris es la que está transmitiendo a las 3 de la tarde. Y Doña Doris transmite también del canal de ella, de Sin Secretos con Doris. Entonces, si ustedes ven que a las 3 no están en tips, conéctense en el canal de YouTube de Sin Secretos con Doris y ella está transmitiendo con ustedes. Ella transmite los lunes a las 3 y yo le he estado transmitiendo los martes a las 3. Para que no se pierdan ningún programa. Bueno, ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes un día más. Espero que les guste la receta, que se animen a prepararla. Entonces, nos vemos el martes, si Dios los permite. Pero el lunes estén atentos a las 3 porque Doña Doris va a estar con todos ustedes. Cuídense mucho y pasen un lindo fin de semana. Una pregunta que... Yo busco el video de Sin Secretos con Doris pero no lo veo. ¿Cómo lo busco? Igual, vos entras al Facebook, colocas arriba en el buscador Sin Secretos con Doris y si ya Doña Doris está transmitiendo, ya ahí te lo puedes conectar directamente. Ahí ella va a estar transmitiendo... Porque ella siempre transmite desde el canal de ella, solo que en tips lo comparten, ¿verdad? Pero también ustedes la encuentran directamente si entran al canal de ella. Y recuerden que si quieren hacer esponja, hacemos esponja. Si nos da perecilla hacer esponja porque hay que dejarla reposar unos 10 minutos, ustedes van a utilizar el método de la levadura directo y también les va a funcionar súper bien. Entonces, listo, nos vemos. Cuídense mucho y que pasen un lindo fin de semana.